Ella es Andrea Obrador, quien hasta este viernes 30 de octubre era la Seremi de la Mujer y Equidad de Género en la región del Maule. Y digo era, porque en horas de la tarde presentó su renuncia voluntaria al cargo. ¿Las razones? Estas imágenes, de la cámara de seguridad del restaurante La Bodeguita del Medio de Constitución, que la muestran hurgueteando desesperadamente un bolso, el que no es de su propiedad. El 28 de octubre, la entonces Seremi Obrador participó de una actividad conjunta con Prodemu, que entrega dispositivos tecnológicos a las mujeres pescadoras de la región. Luego de la actividad, la comitiva fue invitada al restaurante una de las beneficiadas de Constitución, momento en que la autoridad incluso, con la chaqueta con el logo del gobierno, sustrajo 280 mil pesos de un bolso que no era de su propiedad, sino de la dueña del local y dirigente, Rosalía Arellano. Y aunque desde que explotó la noticia públicamente, la presunta víctima dueña del local y dirigente de pescadoras de Constitución, Rosalía Arellano, no ha querido referirse públicamente al hecho, si comentó a la web de Radio Cooperativa que no denunció de inmediato a la exautoridad porque pensó que la llamaría, le devolvería el dinero y le ofrecería una explicación de lo sucedido, lo que no pasó hasta después de hacer la denuncia, cuando Obrador se habría comunicado con ella para ofrecer devolver los 280 mil pesos. El Seremi de Gobierno, Jorge Guzmán, confirmó la renuncia y dijo esperar que la justicia resuelva esta situación. La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Obrador, ha presentado su renuncia voluntaria al cargo que representaba en la región del Maule. Esto por motivos personales que han sido aceptados por el Ministerio a nivel central. Sabemos también de la existencia de una denuncia respecto de la ex-Seremi, lo cual esperamos que se resuelva y sea la justicia quien en definitiva pueda aclarar estos hechos. Por lo pronto, el cargo de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género en la región del Maule será representado por el Seremi de Economía hasta el nombramiento de un titular en el cargo regional. Por su parte, el fiscal jefe de Constitución, Alexi Crisóstomo, indicó que se dispusieron diversas diligencias para esclarecer los hechos. Se recibió denuncia en contra de la señora Obrador. En cuanto se tuvo conocimiento de aquello, tanto la fiscal de turno como la Fiscalía Local de Constitución dispusieron la realización de diversas diligencias para acreditar lo denunciado. En base a estos antecedentes, se decidió solicitar al juzgado de garantía de Constitución audiencia de formulación de cargos en contra de la señora Obrador. ¡Gracias! ¡Gracias!